¿Construyó el oloroscopio? ¡No! Recordé que construí uno hace un año. Adelante, pruébenlo. Descubrirán que cada cuerpo celestial tiene su olor particular. A ver, lo apuntaré hacia Júpiter. ¡Ay, huele a fresitas! ¡Exacto! Y ahora, ¡Chaturno! ¿Agujas de pino? ¡Esto es padrísimo! ¿En tanto no me hagas oler Urano? No entiendo. Lo siento, Fry, pero los astrónomos le cambiaron el nombre a Urano en el 2620 para acabar con ese estúpido chiste. ¿Ah? ¿Y cómo se llama ahora? ¡Urecto! A ver, déjame localizártelo. No, 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 no. Creo que solo oleré por otro lado, ¿sí? ¡Muy! ¡Muy!